Bueno, seguimos aquí en Televisión Regional, el final abierto en este segundo bloque, para hablar con otra diputada nacional que nos enaltece con su presencia, Gisela Scalia del PRO, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, en el bloque anterior escuchamos una versión complicada de lo que podría pasar en la Argentina si realmente este proyecto de leyes que está impulsando el gobierno nacional, una discusión muy profunda, se llevará a cabo, al menos sin algunas modificaciones centrales. Cuando el gobierno nacional propone estas leyes, ¿las propone y ve qué pasa con algunos aspectos y después negocia cuerda o es realmente la concepción profunda y no quiere modificar nada? No, nosotros creo que hay algo que hemos hecho en todo este tiempo que es que el Congreso vuelva a participar y que el Congreso vuelva a tener debates y lo hemos visto después de muchas votaciones donde se han abierto, digamos, una vez que se votaba la ley en general, se abrió artículo por artículo a la incorporación de modificaciones y esas modificaciones muchas veces eran modificaciones que proponía el Frente para la Victoria, muchas veces el Frente Renovador. O el espacio de Margarita Stolviser, pero nosotros estamos abiertos a que las leyes sean una construcción conjunta. El oficialismo, el gobierno manda una ley que tiene que ver con la necesidad de la gestión, con lo que se piensa desde el Poder Ejecutivo, pero también siempre es interesante y estamos abiertos a escuchar al resto de los partidos políticos porque si no sería anular el trabajo de una Cámara de Diputados que representa no solo a cada una de las provincias, sino a los distintos colores y fuerzas políticas que tiene este país. Gisela, en general, sectores del Frente para la Victoria, incluso sectores también del bloque justicialista, lo escuché a Diego Bossio en estos días, plantean que, bueno, esta ley está apuntando en verdad a reprivatizar el sistema jubilatorio en la Argentina, que no se dice expresamente, pero que está apuntando a eso. ¿Cuál es el objetivo respecto del sistema jubilatorio? En ningún momento queremos reprivatizar ni privatizar el sistema jubilatorio argentino. Sí queremos reparar una deuda histórica con los jubilados y creemos que es una deuda que nos debemos los argentinos con nuestros mayores, ¿no? Y es poder pagar lo que hay que pagar. Y por el otro lado, dentro de ANSES y dentro de lo que es el sistema jubilatorio argentino, empezar a usar los fondos del ANSES para lo que se tiene que usar, que es poder pagarle mejor a nuestros jubilados, poder pagar las deudas pendientes, no usar estos fondos de ANSES para todo otro trabajo que no tiene sentido, que lo usemos cuando no está pensado para eso, ¿no? Los fondos del ANSES hace muchos años que se integran no solo con el aporte, digamos, en el jubilatorio que hacen las personas los que estamos activos, sino con otro tipo de impuestos. Y también con la participación del Estado en una cantidad de empresas. Digo, esto es una práctica en muchos países del mundo. A ver, ¿cómo sería la concepción del plan en el sentido de solo constituir un fondo para pagar jubilaciones que provenga, digo, que provenga de lo que aportamos, lo que estamos en actividad económica? O sea, porque digo, pareciera que ese dinero que uno aporta durante 30 años y que encima la expectativa de vida que tenemos cada vez es mayor, tocó madera, ¿cómo es? Hay que ponerse a tono con lo que nos está pasando a todos como sociedad, ¿no? Esto que vos decías, bueno, la expectativa de vida de todos es más grande, pero también la capacidad de trabajar de una persona también es más larga, ¿no? Que en otro momento, digo, hoy una persona de 65 años, aún cuando está jubilada, es plenamente activa también. Entonces, estamos también asistiendo a un cambio en nuestra población. Ahora, cuando uno mira de qué se compone nuestro sistema previsional argentino, sin lugar a dudas que tenemos una gran parte que es el aporte que hace cada trabajador privado, que ahí tenemos la gran deuda pendiente de los argentinos, que es generar más empleo privado para que este fondo, para que este sistema previsional argentino tenga más recursos. Yo no tengo dudas de eso, digo, y no tengo dudas de que tenemos el gran desafío y el gran compromiso de generar más trabajo. También es cierto que, digo, el Estado acompaña a través de otra serie de impuestos. Pero, digo, donde más necesitamos poner el foco hoy es en generar muchas más fuentes de trabajo que aporten al sistema, porque si no, lo que empieza a pasar con los sistemas es que son más los que están en la escala de jubilación que la población económicamente activa que trabaja. Ahora, ¿cuál es nuestra deuda pendiente? Nuestra deuda es un millón de jóvenes que hoy no estudian ni trabajan en la Argentina y que están en condiciones de salir a trabajar. Cuando hablo de jóvenes, hablo de 18 a 30 años. Chicos que nunca han pasado por una experiencia laboral en este país. Y que además, cada vez que salen a buscar trabajo, todos sabemos lo difícil que se les hace. Yo creo que tenemos un gran desafío como gobierno nacional, que es trabajar en estos cuatro años en revertir esta tendencia y en lograr que esta población, que es la más plena, digamos, en términos de edad, de capacidad, de ganas y de energía, pueda ingresar al sistema de trabajo. Dicela, cuando decías, bueno, envejecemos mejor, cada vez estamos más activos, pienso, bueno, este proyecto de ley también incluye un aumento de la edad para personas que no puedan jubilarse, para recibir de mujeres específicamente, para recibir una pensión, digamos, del 80% de valor de jubilación mínima, que ya no va a ser a los 60 que le da la jubilación en este momento, sino a los 65. Digo, ¿están pensando en ampliar la edad jubilatoria? No, no estamos pensando en eso. Digo, puedo decir, cada vez podemos, somos a los 65 personas activas. No, yo te estaba describiendo cómo era la realidad hoy, porque me parece que también cuando hablamos de quienes están en el sistema jubilatorio argentino, también tenemos que hablar de que quizás en algún momento alguien a los 65 años no tenía la misma fuerza de vida, digo, que tiene hoy y que hoy sabemos que hay gente que está muy plena y muy activa a esa edad, pero digo, en ningún momento estamos pensando en estas cosas, digo, lo dije en marco de poder definir y aclarar cómo está nuestra realidad hoy como argentinos, que habla muy bien de las cosas que hemos logrado, digo, porque también tengamos presente esto, no es que toda la población argentina a los 65 años llega tan bien, digo, llega bien aquel que tiene recursos para llegar bien, ¿no? Tiene trabajo digno. Tiene trabajo digno, tiene salud, tiene la posibilidad de vivir una vida con calidad de vida, ¿no? Entonces está casi que, es lo que tenemos que apuntar, es que aquellas personas que hoy están en el 35% de pobreza y que cuando uno mira la pobreza, en la pobreza no nos encontramos con gente tan longeva, ¿no? La pobreza muchas veces se lleva puesta la vida de la gente, digo, porque no solo es lo mal que uno la pasa en la pobreza, sino que se lleva puesta la integridad física, la salud y psíquica de la gente. Entonces, ahí yo creo que nosotros tenemos el gran desafío, que es que todos también tengamos esta posibilidad, cuando hablamos de igualar, de llegar a los 65 años, a nuestra edad jubilatoria, porque digo, ¿qué es la jubilación? Jubileo, ¿no? Esta idea de poder disfrutar de aquello que hicimos. Entonces, yo creo que tenemos un gran desafío y que este presidente tiene un compromiso sobre esto cuando habla de pobreza cero y cuando dice, empecemos a marcar la meta del camino al que queremos llegar. Porque hoy con 35% de pobres, que no creo este gobierno, esto está claro, digo, que el 35% de pobres que hoy tenemos en este país son una herencia de muchos años. La UCA plantea que ha crecido la pobreza de manera... Pero en el 2015, no en los últimos 6 meses. O sea, el informe es hasta el 2015 y es un informe que yo no quiero hacer... No me gusta decir, este es el responsable o no. Digo, hagámonos cargo alguna vez como argentinos de que hay gente que la pasa muy mal. Y que hay gente que no es que solo la vemos en los ingresos de las grandes ciudades. Porque yo soy de una localidad chica. Y puedo contar que en una localidad chica donde quizás tendríamos que estar en pleno empleo porque tendríamos las fábricas necesarias para el pleno empleo, tenemos el campo y la agroindustria que son dos sectores importantes, uno cada vez más empieza a ver gente en peores condiciones viviendo. Entonces, ahí yo creo que tenemos un gran desafío y una gran deuda pendiente. Una gran deuda pendiente. Y Sila, hay uno de los aspectos entre muchos que tiene este proyecto de ley que se está debatiendo en estos días en la Cámara de Diputados, es el tema blanqueo de capitales. Un tema polémico. La verdad que toda la Cámara de Diputados, salvo el oficialismo, cuando se estableció un blanqueo, creo que fue un año 2012, votó en contra y se dijeron cosas muy dramáticas contra el blanqueo y ahora el propio oficialismo lo propone. Incluso hay otro elemento todavía más polémico ahí, que fueron palabras del propio presidente donde dice que tiene, reconoce que tiene un depósito en las Bahamas y que lo va a traer a la Argentina en ese marco. Declarado y pagando impuestos. Sí, sí. Pero no en las Bahamas pagando impuestos. No, 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 bueno, pero declarado en la Argentina, digo, estaba declarado y lo tiene declarado en la declaración jurada, digo, el problema del blanqueo de capitales, yo he votado en contra. Y la verdad es que espero que sea el último blanqueo de capitales de este país. Y realmente lo digo, creo que no tenemos que asistir más a esta historia de blanquear capitales, sino que tenemos que cambiar nuestra concepción tributaria y premiar, como sí se va a hacer, pero me parece que premiar cada vez más a los que cumplen. Esto me parece que es central. Ahora, en el marco de la necesidad que tiene este país de que la gente, por algún motivo que lo sacó, y yo no justifico ni a quién lo sacó, ni a quién no lo sacó, sí creo que hay que investigar de dónde provinieron los fondos, porque sí lo que no me parece justo es que si son fondos ilícitos, se blanqueen. Ahí me parece que esta es una discusión que está abierta. Como sea, son fondos que no pagaron impuestos. Bueno, pero ahí se les va a cobrar. El proyecto está bien, pero estamos logrando que vuelvan, que se radiquen en la Argentina y que se pongan en regla. Yo digo, para una Argentina que empieza a transformarse y empieza a cambiar, debiera ser el último, o como sería la última posibilidad que le damos a los capitales que se fueron de este país sin pagar los impuestos y sin cumplir como hemos cumplido muchos. Digo, me parece que acá tenemos que ser todos iguales. Y yo sí creo en la igualdad en todos los aspectos, digo. Y la igualdad fiscal es igualdad fiscal para todos. Gisela, corto y terminamos. Se habló mucho desde el Gobierno Nacional que venía un semestre aliviado, con mejoras. Esto tiene toda la pinta que no está sucediendo. Ya el Gobierno Nacional habla del año que viene. ¿Cuál es tu mirada? Yo, a ver, creo que tenemos por delante una gran posibilidad en la Argentina. El anuncio de capitales que van a estar... Digo, ayer los diarios en la Argentina mostraban un poco cuáles eran las 40 empresas que iban a traer inversiones a la Argentina. Eso va a ser muy importante. Y no son solo anuncios, sino que en la provincia de Santa Fe tenemos muchas empresas dispuestas y ya empezando a invertir. Y esto es un aliciente para nuestro país que en el último tiempo había estado frenado respecto a la inversión de capitales. Por el otro lado... ¿La mejora llega o no llega? La mejora va a llegar. Y va a llegar para cada una de las personas que viven en esta Argentina. Pero también es cierto que la herencia recibida, y no quiero hablar siempre de la herencia recibida, pero digo, me parece que hay que marcarlo, fue muy grande y muy dolorosa. Y hubo que acomodar un montón de cosas que no estaban bien acomodadas. Ahora, ¿cuál es nuestro desafío? Nuestro primer desafío es lograr que esto que acomodamos repercuta en mejoras de calidad de vida de la gente. Y donde más tenemos que apuntar es a aquellos que tienen menos posibilidades, que este gobierno ha hecho una gran apuesta en materia social respecto a aumentar asignaciones, a hacer que el ingreso ciudadano a la niñez llegue a los hijos de las personas con monotributo, que ampliamos a un millón, que hemos aportado en cada una de las situaciones o en los momentos cruciales. Son medidas que han mejorado, pero la actividad económica es lo central. Bueno, pero la provincia de Santa Fe, el ministro del Trabajo de la provincia de Santa Fe, ha dicho que el empleo ha crecido en la provincia de Santa Fe y ha crecido 1,6%. Ahora, yo creo en esto, ¿no? Yo recorro esta provincia y hablo con cada una de las pymes o doy vueltas, ¿no? Y lo que me encuentro con las pymes es con el gran desafío de crecer y de tener más mano de obra empleada. Entonces, me parece que acá nosotros, como gobierno, lo que tenemos que hacer es mejorarle las condiciones de financiamiento, por un lado, de impositiva, para aquellos que son los generadores de trabajo puedan hacerlo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!